Como muchos de ustedes saben, los preparativos de este evento no estuvieron exentos de controversia. Hubo críticas, dicen, porque aproveché que Susan visitaba México por motivos personales para invitarla a esta secretaría. Y orgullosamente presumo, no es que ella sea mi suegra, yo soy su nuera, ella es el referente. Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, aclaró que esta institución no realizó pago alguno por la conferencia Combate a la Corrupción desde el Derecho Administrativo, de Susan Rose Ackerman, investigadora de la Universidad de Yale. Lo dejo aquí claro que no hay ningún gato en cerrar. El mismo doctor Arturo Herrera, que fue el comentarista, yo simplemente fui la facilitadora de este evento de socialización del conocimiento para nuestra sociedad, para nuestro gobierno. El doctor Arturo Herrera lo celebra y está muy orgulloso de que no le costó a él, como secretario de Hacienda y encargado de las finanzas del país, ni un peso. En este contexto, comentó que Susan Rose Ackerman es especialista en Derecho Administrativo y en políticas públicas, particularmente en temas de corrupción, y destacó la participación del secretario de Hacienda, lo cual demuestra la cercanía de dos instituciones transversales que están cerrando filas contra la corrupción. Gracias. 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 Gracias.